¿Qué tiene las patitas? Muéstemelo, muéstemelo Muéstemelo Muéstemelo, muéstemelo Muéstemelo Yo le saco por mientras ya ¿Le saco un calcetín? ¿Le saco una? ¡Mamá, que está cagado! Mira cómo está así de... De moleto ¿Pero se va ya o será? Muéstemelo 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 ¿Viste? Y eso se lo saca ahí con el agua porque está como pegado Ya ¡Mamá, suerte! ¡Echanlo nomás! ¡Este es suerte! ¡Qué rico! ¡Qué rico! No le gustó No le gustó No le gustó Oye Magui, ven apretando esta cosa A ver ¿Qué pasa? ¿Llora? Ya, mi niño Ya, mi niño ¿Y tú lloraste, José? No No Yo le cuándo la guaguita Y tú Ya saque, saque A la mala falla usted Después Yo le cuándo Cuando Cuando estaba guaguita ¿Y la carita? No No Ya, 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 ya José, me quitará el potito Y nos vamos José, sale Viste que tenés que tú no haces llorar Donde le tirás agua Eso es pesada Le tiró agua en la mesa A ti no te gusta que te eches agua Ni en el pelo Y tú le tiraste en los ojitos Y lloró un palau este José no lloró Ya, junta agüita para José El tiro nomás ¿Para qué no nos demoremos? Ay, se está meando Mira Mira cómo cayó el piche Dios, la que vaya hueva Toma Ya Yo estoy Tengo un papelito Toma, toma, toma Es que tienes que echarte el champú Con el pelito mojado ¿A dónde se lo va a hallar? Ya a enfadme ¿Qué? A enfadme Bien Saucedaste A enfadme Queremos ¡Vendrío! qué? Mi Qu folks Y Mírame papi que esto es lindo Es lindo Es lindo Es muy lindo El gusto es la luz Yo te voy a ayudar papi cuando se hagan Te voy a ayudar a trabajar Oye, no puedo tomar en plazo Si, ¿quién? ¿Tú? Si ¿Cuándo lo tomaste? ¿Ahora? Si ¿Cuándo lo tomaste? ¿Ahora? No, 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 muy cerca porque me tapa el ojo Me huele el ojo Me huele el ojo El delcito no le duele, ¿viste? El no le duele el ojocito Mírame